Hoy les voy a mostrar cómo es un día trabajando para el Festival de Viña. Estoy acá en el hotel, ya tengo todo mi traje listo. Está acá, es este traje. Está listo con la camisa, tiene el pañuelo, un accesorio, una gaviota. Se puede ver acá que estoy con los pantalones del traje y me voy con zapatillas. Una de las cosas que me dijeron allá es que no me fuera, normalmente me voy peinado, pero me dijeron no te peines, ven con el pelo seco y te peinamos acá y te maquillamos acá. Así que ahora nos está esperando una van allá abajo y nos vamos directo a la quinta. Bueno, ya vamos llegando a la quinta. Estamos entrando acá al parque de la Quinta Vergara. Y acá se ven todos los accesos que están cerrados para custodia de toda la gente que trabaja y de los artistas que van a ser parte del festival. Y obviamente con el ingreso nos piden la credencial, ¿no? Y tenemos acceso total a todos los rincones de la Quinta Vergara. Estos días la credencial es como el alma de todo, porque si uno no tiene credencial no voy a entrar ni siquiera al baño. Hay distintos tipos de credenciales, unas que te dejan el acceso solamente a galería, otro acceso full que te podés subir hasta el escenario. Vamos pasando acá por el jardín de la Quinta Vergara, acá está el Palacio Vergara, por el lado de acá. Atrás mío está la Quinta Vergara, tengo mi ropa preparada. Bueno, y estos son los autos que andan alrededor de todo Viña, que están marcados por el festival. Entonces cuando de repente vengan a Viña en la época del festival y vean que hay un auto de estos, algún artista o alguien que trabaja en el festival va arriba de ellos. Llegamos acá a la Quinta Vergara. Les voy a mostrar nuevamente mi credencial, la tengo en la mochila. Acá está. Y yo me voy acá al social room, voy a dejar mi mochila y nos vamos a ir a peluquería y maquillaje. Seguimos entonces, vamos para allá. Bueno y acá vamos a entrar a... Primero, obviamente como siempre, revisión de credencial, porque acá no entra nadie sin que la organización lo sepa. De acá entramos a uno de los lugares más importantes y más icónicos de la Quinta Vergara, que es el túnel de las estrellas, el túnel de los famosos, donde hay acá en el piso nombres tan importantes como Miriam Hernández, que estuvo con Karol G, Soda Estéreo, Daddy Yankee y también están los artistas que se van a presentar este año, como la Pameleiva, que se presentó ayer, la Paloma también, Karol G. Y seguimos acá abajo con Elton John, Laura Pausini, Emilia, Tini, que se presenta el día de hoy, que vamos a estar bailando ahí la Triple T. Mira quién está, la Belenaza, Vicente Fernández, Chayanne en el piso, los maestros de maestros, los jaibas ahí, Mario Mutis, Juanita Parra, que este año es jurado. Mira, este sí que es el pasillo de las estrellas, el pasillo de todos, también están los humoristas. Acá, Rodrigo Villegas, Rills B, uno de mis favoritos en el humor, Fabrizio Copano, estrella internacional también, Cristina Aguilera, y desde allá veníamos caminando en este túnel hasta llegar a lo que son los camarines de la Quinta Vergara. Aquí está el poli, Camilo con su bigote, voy a hacer un bigote estilo Camilo para el día de hoy. Nick y Nicole, que también es jurado. Y acá vamos llegando al sector de camarines, donde yo también me voy a cambiar ropa. Aquí está el humor del día de hoy, que es Diego Urrutia, acá está el camarín de Emilia, que es jurado, y un poquito más allá está el camarín de Tini. Nosotros vimos ayer que esto, acá estaba el camarín de Karol G, acá estaba el camarín de Paloma Mami, y acá estaba el camarín de la Pamela Leiva. Son todos artistas diferentes todos los días. Claro, se personalizan, se customizan según el artista que vas. ¿Se podrá entrar a la burbuja a mirarnos contigo? No, la burbuja es el lugar más secreto de este... Pero muéstranos la burbuja, pero por fuera. No, no, porque está en una reunión de... No, ya no se puede, no se puede. Pero la burbuja es el lugar más secreto de la Quinta Vergara. El más secreto de la Quinta Vergara, no se toma las decisiones. Ya, y seguíamos acá, y acá está el camarín de la Mari Godoy, que todavía no llega. Acá está el de Martín, que debe andar con Sergio Arias, que lo conversamos con Sergio Arias, y él en la sombra de Martín Cárcamo, así que si nos llegamos a topar con Martín, tiene que andar con Sergio Arias. Bueno, llegamos al sector... Este es el sector de peluquería y de maquillaje. Está todo pasando acá. Esto en varios momentos, cuando llegan las bailarinas, está todo, pero como pasando acá, se están arreglando el pelo, se están maquillando también, así que me toca a mí. Asentarse entonces. Ya estamos listos. Pelo listo, maquillaje listo, ropa lista, para seguir disfrutando de Viña 20-23. Y les voy a seguir mostrando todos los rincones, porque la Quinta Vergara es como un laberinto. Acá estamos, de hecho, abajo del escenario. De repente, cuando están cantando, bailando, vibra todo acá abajo, y nosotros vamos a ir subiendo por acá. Esto es lo que realmente no se ve, porque nosotros desde los camerinos están abajo, y vamos subiendo, vamos subiendo hacia donde está el público, la galería, el escenario. Vamos a ir conociendo todos esos rinconcitos. Vamos a ver, permiso para entrar. Permiso, permiso. Sí, sí, podemos. Estamos full autorizados para conocer todos los rincones. Permiso, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Está andando? Miren, voy a girar la cámara, porque estamos en el escenario de la Quinta Vergara. Miren hacia allá. Las puertas de la Quinta Vergara se abren a las 6 de la tarde. Ya está ingresando gente al sector de galería. Yo les voy a mostrar todos los rincones de este escenario, porque es completamente moderno, lleno de pantallas y luces LED. E incluso tiene algo muy interesante, que es la novedad de este año, que es esta escalera. Esta escalera que ustedes ya la vieron en la transmisión oficial, donde obviamente se puede subir a la parte de arriba y poder disfrutar. Pueden cantar los artistas desde ahí arriba, pueden bailar los bailarines ahí arriba. Vamos a subir por este sector para que veamos también la parte más alta del escenario de Viña 2023. Hoy uno se crea un artista en este escenario, mira. Uy, se empezó a mover un poquito. Vamos, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo y llegamos. Y acá es donde se vivió la abertura, acá cantó Karol G, cantó Paloma Mami, van a cantar todos los artistas que se van a presentar en esta parrilla. De Viña 2023, miren para allá, por favor. Mira. Se está llenando ya la Quinta Vergara. Toda la gente ya está disfrutando, va a disfrutar de los shows que vienen a continuación. Acá está la parrilla de iluminación. Este sector que está acá es como el brazo que yo les comentaba, donde los animadores del festival y algunos artistas también van a saludar al público. Se colocan por este brazo por acá y es donde más cerca pueden llegar desde el público, desde arriba del escenario. En este sector está la orquesta, que tienen todos los instrumentos listos y dispuestos. Allá van las coristas, acá van las trompetas, en este sector va la guitarra abajo y acá va sentado el director de orquesta. Y yo les voy a mostrar otro sector que está acá atrás, que es como una especie de camarín, un mini camarín. Acá, para meter en las entrañas del escenario de la Quinta Vergara por acá. Parte del camarín que nosotros vimos allá abajo y tiene Martín y la Mari, y tienen un pequeño camarín acá. Es el camarín de María Luisa Godoy durante los show de Viña 2023, que está al lado del escenario. Acá tiene una pantalla donde ella puede estar viendo el show. Puede acá estar descansando también. Y obviamente dar todos espejos para que le haga los retoques correspondientes en maquillaje y peluquería. Así que vamos a volver a salir. Y acá estamos realmente atrás del escenario de Viña 2023. Acá hay una especie de carro de rieles, donde este escenario tiene una puerta que se abre y que es justo acá en medio, justo acá, esta puerta se divide hacia allá y hacia acá para poder salir hacia el escenario. Y los artistas ya tienen todo montado. La batería está montada, los teclados, los pianos están montados. Este montaje es súper rápido, se abren las puertas y sale todo. Y después termina el show, entra todo y se cierran las puertas y es como que el escenario queda completamente nuevo para el siguiente artista que viene a continuación. Y acá volvemos a bajar, encontramos otra especie de laberinto, pero esta escalera es muy importante porque esta es la escalera donde suben los animadores. Por eso está todo con su imagen, la imagen de Martín y de la Mari. Está también el logo de Viña 2023. Y esta es la escalera por la que ellos suben hacia allá hacia el escenario. Así que suben para allá y aparecen el escenario más importante de América Latina. El festival latino más grande del mundo. Ah, y acá, esto es interesante también. Bueno, estamos en pleno pasillo. Lo voy a hacer de nuevo para que se entienda bien. Estamos en pleno pasillo. Hacia allá hacia acá. Y justo acá al medio hay una entrada muy importante que dice la entrada al anfiteatro. Así es. Así que vamos a entrar para allá. Y acá hay una pequeña escalera por la cual nosotros vamos a pasar. ¿Cómo está? Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo está? Un gusto. Obviamente en todos los sectores tiene que haber guardia. Por supuesto, recordando que la gente no llegue y pase. Y acá vamos a hacer algo muy entretenido que yo creo que poca gente lo ha visto. Porque acá, miren, hay unos pequeños pasillos como de servicio para sonido, para iluminación, efectos especiales y todo eso que hace que este show sea increíble. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar por este lugar. ¿Me ayuda? Ya. La cortinita acá. Y ahí, desde acá entramos a Palco y después a Platea. Miren. Y salimos directo hacia donde está Palco y Platea, donde están las cámaras, donde está el jurado también. Miren, ahí mismo. Ahí está. Bueno, y en este sector, como les decía, está... Lo habíamos visto antes. Habíamos visto las sigas del jurado, pero ahora ya funcionando. Todos los efectos especiales. La Quinta se transforma completamente cuando empieza el festival. Probando todo. Miren. Miren qué bonito. Miren qué imagen para estos días de festival. Y nosotros aparecimos por allá. Subimos por ahí, hacia allá y llegamos acá. Y ahora vamos a hacer lo mismo para ir a despedirnos allá abajo. Vamos a volver a entrar por la parte de abajo, por las entrañas del escenario de la Quinta Vergara. Vamos a bajar por aquí. Volvemos a entrar. Abrimos acá. Pedimos permiso. Permiso, permiso. Vamos de nuevo al pasillo. A Camarines. A Camarines. Sin caernos, vamos bajando. Acá nuevamente donde estábamos, a los Camarines. El Camarín de Emilia. Camarín de Diego. Nos comentaban que estaba en la Mari, pero estaba ahí peinándose. Camarín de Martín Cárcamo. Creo que ya hemos recorrido todo. Que estamos nada de salir al aire nosotros. Nos quedan 15 minutos. Así ha sido un día trabajando en Viña 20-23. Les mostré un poco del anfiteatro de la Quinta Vergara. Un poco de los rincones que muy pocas veces se ven en una transmisión oficial. ¿Las conocieron acá? Acá los conocieron. Bueno, desde el pasillo de las estrellas nos despedimos. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.